La Pipa de la Paz y los nativos americanos La Pipa de la Paz es uno de los símbolos más identificativos de los nativos americanos. La mezcla de varias hierbas con el tabaco ayudaba a los integrantes de las tribus indias a alcanzar la relajación. Otros, sin embargo, la usaban como nexo entre lo humano y lo divino, como si fuese una forma superior de diálogo. La Pipa de la Paz era, en definitiva, un objeto de culto por sus múltiples significados, paz, curación, amistad y, lo más sorprendente, guerra. La acción de fumar la Pipa de la Paz la realizaban en reuniones del Consejo de la Tribu para organizar y asentar acuerdos positivos entre ellos y otras tribus o individuos. Generalmente, eran usados para marcar acuerdos de guerra o paz, pero también de intercambio, comercio u otras decisiones que afectaban a la vida social de la comunidad. También se utilizaban durante ceremonias religiosas. Se cree que la primera tribu en usar este objeto fue la de los indios yux. Los indios americanos fabricaban la Pipa de la Paz con arcilla para que aguantara el fuego. Se creía que ésta simbolizaba al ser humano, siendo las brasas el espíritu ardiente que representaba la vida del hombre. Además, los indios americanos tenían la creencia de que cuando fumaban, sus oraciones llegaban al cielo y eran escuchadas, estableciendo un vínculo entre lo terrenal y lo espiritual. Gracias a la variedad de tribus y pueblos indígenas que existieron en América, se originaron múltiples nombres para referirse a la Pipa de la Paz en el idioma indígena de cada cultura. Por ejemplo, para los yux era chanumpa, sin embargo, para la cultura mapuche, era quitra. En la Pipa fumaban tabaco. Sin embargo, es importante señalar que estos pueblos carecían de tecnología para procesar y refinar el tabaco como el de los cigarrillos que se venden legalmente hoy día, por lo tanto. El producto era tan agresivo, que rara vez era inhalado por los participantes del ritual. Aún así la nicotina pasa al organismo por absorción. No hay registro de fumadores habituales, ya que tradicionalmente el uso del tabaco en estos pueblos era ritual. Hoy en día es habitual que se use frases del tipo, vamos a fumar la Pipa de la Paz, cuando se quiere zanjar alguna discusión y arreglar algún conflicto. La expresión, fumar la Pipa de la Paz, se utiliza cuando dos personas o grupos que están en confrontación, deciden realizar pactos y acuerdos que finalicen los enfrentamientos y las situaciones negativas. Otra frase con un significado muy similar es, enterrar el hacha de guerra, y cuando una de las dos personas o grupos reconoce el éxito del otro, para reconocer su rendición, saca la bandera blanca.